Primero muy contento, muy feliz, muy agradecido al gobernador que vaya vuelto a confiar, a convocarme, muy honrado, un desafío muy lindo, muy grande, con muchas ganas y ahora con mucha ansiedad de empezar. Es un ministerio muy trascendente, importante, abarcativo, clave, generar un espacio de mucha escucha, mucho diálogo, muy participativo y tenemos que ser un vehículo de generar oportunidades. En el sector productivo, en los sectores productivos, hay una gran cantidad de ilusiones, sueños, proyectos, bueno, hay que biogalizarlo y el ministerio tiene que ser el ámbito que conforme eso, conformando una agenda productiva provincial, bien amplia, participativa, y como me decía el gobernador, entre un puntano y el éxito, en el medio tiene que haber una oportunidad, bueno, generaremos esas oportunidades o trataremos de hacerlo. Gracias.